La verdad que estamos muy contentos, este es un evento cultural, público, gratuito que está desde el primer fin de semana de enero aquí en Paraná producido por la provincia de Entre Ríos con público repleto todas las noches con un patio de comida increíble y con muy buena música, la verdad que vale la pena disfrutar Variedad de los géneros musicales, así que para todos los gustos, para todos los públicos Hay de todos los gustos, absolutamente para todos los gustos ahora estamos escuchando mucho de percusión dentro de un ratito vamos a tener la childa así que hay para escuchar, para bailar, para divertirse Bueno, ha sido una propuesta que se ha constituido como una de las pocas opciones a nivel cultural que tiene la ciudad de Paraná Así es, ha sido una de las pocas y la única que ha sido de esta característica abierta, pública, gratuita y con esta calidad de servicio, la gente puede venir y disfrutar Paraná necesita que este tipo de eventos se repliquen y que exista en distintos lugares y de manera más cotidiana para disfrutar lo que somos paranaense y también para los que visitan la ciudad de Paraná Y públicos de todas las edades De todas las edades, la verdad que nos encontramos con mucha gente conocida pero hay muchísima gente que es la primera vez en la vida que lo veo y eso me parece que es importante, ¿no? Es significativo que exista un lugar para poder disfrutar en familia buena música, buena comida no solo, reitero, a los paranaenses sino también a los que nos visiten vamos allá ¡Gracias! Gracias.